Las personas que manejaban bajo los efectos de bebidas embriagantes fueron detenidas en distintos controles vehiculares, entre los que se encuentra el supuesto responsable de quitarle la vida a un adulto mayor. Por homicidio culposo y por conducción peligrosa fue detenido José Roberto Lue Lima, a quien se le detectaron 258 grados de alcohol por aire expirado. Los hechos, según las autoridades policiales, ocurrieron en la calle principal de la lotificación Bellavista en Rosario de Mora, en San Salvador, en donde Lue presuntamente habría atropellado a Mario Aguilar, de 78 años, quien se encontraba sentado en la acera, ocasionándole la muerte. Ahora, el detenido deberá enfrentar la justicia. Y en las últimas horas, más personas que manejaban bajo los efectos de bebidas embriagantes fueron detectados en distintos controles vehiculares. Uno de ellos fue Jesús Aguirre Canales, quien fue sorprendido por efectivos militares con 175 grados de alcohol, en un dispositivo ubicado sobre la carretera Panamericana a la altura del desvío del Cantón Placitas, en San Miguel. En ese mismo lugar, también fue detenido Vicente Alexander Araníbalazo, quien manejaba su motocicleta con 200 grados de alcohol. En lo que va del año, se han detenido a más de 1.650 conductores peligrosos, lo que representa un incremento del 24.1% respecto a 2022. Las autoridades anunciaron que durante este periodo de fin de año se intensificarán los controles vehiculares. Este es un informe de Marcela Rivera.